Un corazón rebelde, un corazón rebelde Que cuando lo provocas, se esconde entre la gente Un corazón rebelde, que nadie lo... ¿Y tú? ¿Qué hacía acá con esa guitarra y ese bolso? ¿Tú de dónde venís? ¿De a ti qué te importa? A ver, ¿es idea mía o tú te estás escapando? Me achuntaste, así que, ¿permiso? No, pero... Pablo, ¿qué pretendí hacer? ¿A dónde pretendí ir? Me quiero ir lejos, Martina Lejos donde mi viejo no me encuentre Pero ese lugar es imposible, pues Pablo Tu viejo tiene ojos en todos lados, ¿cachai? Aunque igual, pensándolo bien, siempre me ocurrió una idea bacán ¿Qué estoy diciendo? Sí, bueno, pero... Yo no sé para qué te convencí, después de lo que me hiciste Porque tenías razón, Martina Mi papá me puede buscar por todo Chile Pero menos aquí No, no puede ser Yo lo único que te exijo Es que nunca más en tu vida me volváis a dar uno de tus besos, ¿vale? Estoy chata tus besos trampo Tranquila, Martina Mira, si te digo un beso Fue solo para distraer a seguridad No estoy ni ahí con darte desolado Bacán Porque tú tampoco me gustas Y al contrario, me caes pésimo ¿Ah, sí? Y si te caigo tan mal ¿Por qué me ayudas tanto? Bueno, no sé, pues Porque yo pensé que tú ahí hay echado el agua en Nachito Por eso Además, a mí me carga actuar como la gente que yo odio Además, ¿qué te tengo que dar yo? Explicaciones ¡Gracias!